Yo te extrañaré, te lo por seguro Fueron tantos veces y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían apuntantes Son esquemas y pade mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a tu lado Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé Que dolerás a todo, ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no llores por mí Es tan bello aquí que me imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte de aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es corta, vuelve a partir En un segundo Nada te quise, nada te llevo Solo lo que habría dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a todo, hacia lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí que me imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte de aquí Yo te extrañaré 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 Yo te extrañaré